Este semanal de los Jornos Vloggers es todo acerca de las primeras meses Y las primeras impresiones Y que mejor manera de causar una buena primera impresión en una fiesta Que aplicando unos buenos party tricks Hello para hacerla memorable Así que vamos Primer reto Primero vamos a comenzar Vamos a necesitar una manzana y un tenedor Puedes agarrarlo de la cocina, del patio, del antro Del baño, de donde quieras Una manzana que la puedes agarrar del árbol de Edén O donde tú quieras Y lo que vamos a hacer es algo a prueba de blondies Porque David, ¿por qué me haces esto? I'm not gonna do it Vamos a ponernos el tenedor en un brazo Y lo que vamos a hacer es colocar la manzana en el otro brazo Y a prueba de blondies Vamos a aventar la manzana No la voy a hacer porque fail total Entonces no quiero avergonzarme Voy a cantarla y tiene que Ok, está muy sencillo Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pues esos fueron todos nuestros party tricks. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y también entrar a nuestro Facebook que está en la dirección abajo en los comentarios. Y otros party tricks tienen que ser la sensación de la fiesta. Y si nos da la sensación de la fiesta, por lo menos... ¡Nos vemos! ¡Nos queremos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!